Hola, ¿cómo estás? ¿Tienes tiempo para platicar? ¿Tienes unos minutos que puedas regalarle a un buen amigo? Deseo hablar contigo, que me des el tiempo y la confianza para tratar asuntos que para ti y para mí son de importancia. Se trata de tu vida, el regalo más valioso que has recibido rescatada de la muerte con un sacrificio inmenso. El enemigo quiso hundirte hasta el más oscuro abismo, pero las puertas del infierno no prevalecieron. Nadie puede arrebatarte de mi mano. Ni lo alto, ni lo profundo, ni el enemigo con todos sus ejércitos se atreverán a desafiarme. Te rescaté y te di aliento divino. Te miré casi desfallecido y por amor a ti hice tantas cosas para que estuvieras vivo. Quiero que medites en este sentimiento que llena tu pecho. Dete cuenta de que estás viviendo algo especial. Ha llegado el tiempo para revelarme a ti de una manera sobrenatural. Quiero que te prepares para las cosas nuevas que estás a punto de mirar. El mundo a tu alrededor será conmovido y mucha gente se empezará a dar cuenta de que no pueden vivir sin mi perdón, mi amor y mi presencia. Quiero hacer cosas maravillosas contigo que seas un ejemplo vivo del poder infinito de tu Dios omnipotente que venga a buscarte la gente y vea en mi rostro a través de ti. Quiero usarte para que extiendas tus manos y lleves sanidad a los enfermos y desde comer a los necesitados. Quiero que todos tus familiares y tus amigos queden impactados con tu cambio de carácter. Todos te van a mirar y podrán testificar que soy real, que puedo ayudarlos. Tú serás el instrumento como barro en mis manos. Te convertiré en vaso útil y santo. No, no te rías. Te lo digo de verdad. Tú puedes cambiar. Yo puedo transformarte. Solo tienes que entregarte en mis manos y permitirme hacer todos los cambios. No me ocultes nada. Es mejor que me lo digas tú mismo a que yo tenga que arrancar esas raíces enterradas. Por tanto tiempo has pedido paz y libertad, alivio y estabilidad. Ha llegado el momento. La puerta se está abriendo. Pero no tengas miedo. Vengo a ti como un amigo. Tómate de mi mano y entra junto conmigo por el camino nuevo a una vida nueva para llenarte de bendiciones, para que cantes de mi gracia a las naciones. Te amo. Prepárate para este maravilloso cambio. Quiero hacerte una pregunta. Escúcheme bien. Respóndeme sin temor. Cualquiera que sea tu respuesta, yo te sigo amando. Tienes mi apoyo en las cosas buenas que hagas. Te seguiré bendiciendo y te sigo guardando. No es una pregunta difícil de responder. Pero algunos que dicen buscarme se quedan callados sin saber qué decir o qué hacer. Tal vez en este momento no comprendas todo lo que tú eres y lo que puedes llegar a ser. Antes de que me respondas a la pregunta que te haré, oye este mensaje de nuevo. Grábatelo. Escríbelo. Compártelo a muchas personas. Siente como estas palabras van sacando los temores de tu mente y fortalecen tus convicciones y tu fe. Esta llama de fuego que crece en tu espíritu no se puede detener. Mi santo espíritu ha venido sobre ti y a partir de hoy maravillas y milagros van a suceder. Hijita, hijito, respóndeme por favor en medio de estas pruebas que enfrentas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a marchar como buen soldado hacia el frente o serás cobarde y vas a retroceder? ¿Vas a soportar humillaciones y permitir que los malvados se roben tus bendiciones? ¿O vas a ponerte de pie y en mi santo nombre tomar esa victoria que para ti ya gané? Dime que a nada ni a nadie vas a temer por más grande y más fuerte, por más rico e inteligente aunque tu enemigo vista ropas que impresionan y aunque sus amenazas hacen temblar a los cobardes que les oigan. Tú no temerás porque el Dios omnipotente contigo está. ¿Quiénes son esos impíos para que puedan desafiarte? Solo quieren infundirte miedo. Entiéndelo. Si vas a tomar tu fe en serio, reconoce también toda la autoridad que te estoy dando. No te la doy para que humilles o lastimes a tus hermanos ni para que presumas lo que eres a los demás. Mi poder no funciona en tu vida si te falta humildad, pero en tu corazón apacible mora mi presencia y vas a conquistar naciones si tienes la actitud correcta. Así que no lo olvides aunque te sientas débil a veces no lo eres aunque el maligno te susurra al oído en medio de tus debilidades y te dice que no eres digno si lo eres. Eres digno de mi abrazo, mi cariño, mi perdón, de este hogar que te espera con amor. Tú tienes una herencia que ya estás recibiendo. Eres mi hija, mi hijo y te seguiré hablando todos los días porque quiero verte triunfar a ti y a tu familia. Quiero, puedo y los voy a bendecir más. Dime que lo crees. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.